¡Suscríbete al canal! Y venía medio muerto y los ha bañado mi hija con agua fría porque ustedes sabéis que estos animales beben por la espalda, beben por la boca también, pero sobre todo beben por la espalda, ¿vale? Y mira, mira lo que se mueven ya. Y ahora vamos a echarle proteína para que coman y mañana les voy a comprar su lechuga. Tengo unas más bolitas de manzana. Están súper nerviosos. ¡Qué penita! ¡Qué penita! Estos son de personas que cogen animales y por lo que sea no los pueden cuidar y los dejan a su suerte. Pero bueno, habéis caído en buenas manos, ¿eh? Tú vas a hacer Adán y tú vas a hacer Eva. Habéis caído en buenas manos y se vaya a salvar. A ver, grábalo a ver si comen o no comen. Las primeras veces no, muchas veces no comen porque no te conocen. Venga, cariño, aquí os van a tratar como trató el señor Adán y Eva en el paraíso. Venga. Toma. No puedo. Uy, mira cómo se sacude el agua del pie. Ay, ya ha comido. Ay, mira lo está intentando. Se lo ha escapado. ¿Tú crees que no tiene fuerza? Está como yo, no tiene agilidad de no comer. Como estoy yo que no como proteína, está aloja el lagarto esto. Ay, que no puede. Venga, cariño, yo te ayudo. Venga. No lo vayas a morder, ¿vale? No, no, no. Están llamando. Venga. Venga, cariño. Venga, Tina. Claro, si llevan mucho tiempo, sin comer, pues ahora los animalitos, pues... Ve que lo intenta y no puede. No te preocupes, se le van a salir hasta los ojos. ¿De qué quiere comer? Yo quiero que no se me mueran las manos, vamos, porque es capaz. Muy bien. Muy bien. Muy bien, cariño. Tenéis que empezar de cero, hijo, como yo. Si lleváis mucho tiempo, sin comer, porque os hayan tenido desnutrido, tenéis que empezar poquito a poco. Los gusanos. ¿Vale? ¿Estás comido? No. Venga. Vámonos. A ver, sí. Lo siento, pobre gusano. Pero todo así. Venga. Abre esa boquita y ya, con el otro. Venga, con uno por lo menos ya no se more. Venga, esa carita chatita. Venga. Eva. Bueno, vamos a mirar si son hembra y macho. Yo creo que sí. Toma. Yo soy cabezona, ¿eh? A mí no se me mueren los animales. Yo los salvo. ¡Hala! Muy bien. Venga, trágetelo todo. Todo. ¡Ahí, ya! Mi maldito. No tiene ni fuerza. Venga, ya está. Espera. Vamos a esperar a la mijita y a la rodar otra vez. Bueno, chicos, pues... Mira mis gusanos, lo bien que los tengo. Y tú estás petada de gusano, ¿eh? Lo que pasa es que estás metido por ahí. ¿Vale? Y... Y nada. Pues estos animales han caído en una buena casa. Me los ha traído una persona muy buena de corazón. Que ha visto que donde estaban... No estaban en condiciones porque esa persona no los podía cuidar. Entonces, aquí van a estar bien. Y van a estar atendidos. Espero que os haya gustado el resgate de Adán y Eva. Y os mando muchos besitos. Mira, cariño mío. Los he echado ahí con los míos. Y mira. Se han quedado. Vamos, divino. Con la luz esta... La luz esta que... Que se pone roja. Mira. Y los míos no se han coscado. Ahí los he echado porque ya sabéis que aquí tengo los grillitos. En esta. Pues voy a tener que quitar los grillos de ahí. Y arreglarle esa urna para ellos. Si lo arreglo, la enseño. ¿Vale? Mira. Vamos a ver si empiezan a comer. Luego a la noche les volveré a dar. Otra vez. ¡Guanchá! ¡Guanchi! Mira a los niños. ¡Guanchi! Mira a los niños. ¡Guanchita! ¡Es un niño! Mira, guanchita. ¡Es un niño nuevo! ¡Amiguito! Bueno, vamos a ver. Ahí está un poco tranquilo. Voy a ver si consigo... Un buen tupperware grande para mis grillos. Que yo estoy muy contenta de tenerlos ahí. O... O a ver lo que hago. O ya lo diré, cariño mío. Mira, mi niña. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué carita más bonita! ¡Ay, mi guanchita! Son Adán y Eva, guancha. Los nuevos niños. ¡Guanchito! Adán y Eva. ¿Eh? Este es Adán. ¿Ves? La boquita de pico. Y esta es Eva. Tiene la boquita reonda. Chatita. Mira. ¡Guanchi, mira! ¡Los niños! ¡Guancho! ¡Mira los niños! Es que yo le digo también, guancha, muchas veces a este. Pero este es el macho. Porque desde chiquitito creía que era una hembra. Bueno, espero que os guste el rescate de estos nuevos animales en mi casa. Y ya los iré enseñando poquito a poco para que veáis. ¿Vale? Estaban desnutridos. Vamos a ver si los podemos salvar. Muchos besitos y hasta el próximo vídeo. Mira, cariños míos. Mira cómo se dan besitos. Mira. Mira, mira, ¿verdad? Mira, mira. Espérate. Chiquilla que la va a estrujar. Guancha. Quédate de encima que estás muy gorda. Mira, mira. Mira, animalito. Mira. Y luego dicen que ustedes veis pintacín de lagarto y son muy buenos. No hacen nada. Estos son los que les gustan a los niños. Los que pueden tener los niños y las niñas. Y no dan coletazos, ni dan bocados, ni nada de nada. Mira. Mira qué bonito. Mira. ¡Ay, qué bonito, mis niños! Mira. 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 ¿Gustás? La hermanita nueva. ¿Vale, hermanito? ¿Sí? Qué bien, guancho. Más niños. Pero quítate encima del otro que lo estás estruando, guancho. No vas a poder respirar, hijo. Tú estás muy gordo. Mira. Mira. Bueno, pues ahí están al solecito. Mira, cariños míos. Mis niños, todos esperándome. Nina. Lucas. Mejín. Estoy esperándome para ver a los lagartitos si comen. Vamos a ver hoy si comen o no. ¿Vale? Bueno, cariños míos. Aquí tenemos los niños. A la Eva y a la Dan. Vamos a ver. Le tengo que dar calcio. ¿Veis cómo tienen las patitas abiertas? Mirad. ¿Veis las patitas abiertas sin fuerza? Otro que tenga estos lagartos y tenga las patitas así. Hay que darle calcio, ¿vale? Unos botecitos pequeños que venden de calcio. Con un taponcito minúsculo. Y hay que coger una jeringuilla con un poquito de agua. Y dárselo en boca. ¿Vale? Hay que dárselo en boca. ¿Veis? Esta está mejor. Pero esta está fatal. Puesto usted el chiquitito para que lo podáis ver. Ahí. Venga, a ver. Y a ver si me traen la lechuguita. Lechuga no es... Esta que venden en el mercado es una que tiene un montón de... De cositas. A ver si se la come. Y lo nutrimos un poquito. Venga. A ver si come. Ahí. Venga, a ver si comí solito. No lo tengo que dar. Anda, por favor. Intenta comer ustedes. Venga. Que yo vea que tenéis más fuerza que ayer. Venga. Pabilaro. Venga. No, no te vayas. No te vayas. A comer. ¿Se queréis morir? No. Con tos a comer. Venga. Venga, a ver. A ver qué pasa. Sí, sí. No te hagas tonto. Si lo estás viendo. Muévete. Venga. Que quiero que coma. Venga. No, no. No recule. Venga. Y tú también. Venga. Por favor. Mira. Este sí que tiene proteína. Los blancos son los mejores. Los gusanos estos grandes blancos son los mejores. Venga. No, no, no. Venga, vámonos. A ti el blanco que estás peor. La boquita, venga. La boquita, poco. Venga, yo te ayudo. No, no, no. Si te lo va a comer. Espérate. Tranquilo. Venga. Venga. No lo tire. Trágatelo. Venga. Vea. Se lo ha salido. O venga, otra vez. Venga. Venga, vámonos. Venga. Venga. Venga, tú. Inténtalo tú sola. Venga, Eva. Muy bien. Muy bien, Adán. Muy bien. Venga, ahora esta. La garcilla. A ver esta. Se marca por esta noche de ahí. Y estaba debajo del sofá. Menos mal que mis gatitos no le hacen nada a los lagartos. Le gusta. ¿No recule? Chula. Venga. Como pincha. Venga. Espérate. Por el culillo mío. Que no, que no, que no me hagas asco, que no. Venga, que ya van a traer la lechuga. Y la lechuga se la tenéis que comer solo, ¿eh? Venga. Vámonos. Olé. Olé. Mira cómo te lo comía. ¿Qué pasa? A ver si se pone el mejor. Ahora dentro de un ratito le voy a dar calcio. Con la jeringuilla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a intentar darle otro, chicos. Venga. A ver si no me lo vomitan. Venga. Vámonos. Venga. Venga. Nada. Es que como hace tanto tiempo que no comiera. Uy. Que me da igual. Venga. Muy bien. Gua. Ay, guancho le iba a decir. Adán. Muy bien. Venga. Ahora tú. Y ya os dejo tranquilo. Venga. Venga. Venga, que pincha mucho. chiquilla, que tienes que comer. Me da igual que recule como los niños, chicos. Venga. Venga. Venga, hija. Venga, trágetelo. Adentro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, cariños míos. Venga. Venga. Venga, qué carita. Son preciosos, ¿eh? Son preciosos. Y a Eva venimos bien la lamparita esa que tengo yo ahí para el sol. Pa' ellos. ¿Ya? Qué bonito. Ay, a ver si os salvo. Está bien, que enclucho del todo. Falta de carcio. A ver si este lo recupero, cariños míos. Mira cómo está. No tiene fuerza ninguna. Esta sí tiene más fuerza. A ver cómo coge las patitas. Mira. ¿Ves? Esta la tiene, ¿ves? La tiene, que le falta carcio. Bueno, pues nada. Ahora vamos a ir allí. En la urna. Que tomen sol. Sol desde la bombillita que le hace falta a ellos. Lo voy a mojar un poquito. Porque ya bebieron ayer, pero hoy lo voy a mojar un poquito. Les va a venir bien. Y ahora los pongo debajo de la lámpara. Y les va a venir muy, muy bien. Estos animales que tienen los aseados, ¿eh? Y limpitos. Hay que limpiarlo toda la semana, el cacharro. Hay que limpiarlo, ¿eh? Anda. Que no vaya a estar bien. No preocuparos. Bueno, yo desinfecto la mesa. La limpio. Y ahora me toca a mí desayunar. Que son las once y media. Todavía no he desayunado. Pero ya lo tengo todo limpito. Nada más me queda el montón de ropa, como siempre. Que siempre lo dejo para última hora. ¿Qué pasa? ¿Divino o no? ¿Divina? Mira, pues ahora os voy a poner al solecito. Para que chupéis ese agua y tengáis vitamina. ¿Vale? Mirad. Bueno, cariños míos. Pues ya sabéis. La de la boquita redonda, Eva. La de la boquita de pico, Adán. Que me gusta. Me da mucha penita. Dentro de un ratito le daré el calcio. Como ya le he echado agüita por el cuerpo. Mira qué gustos han quedado. ¿De ahí ya no se mueven? Ahí los dejo y de ahí no se mueven. Pero me interesa llevarlo allí. ¿Veis? La lamparita aquella es muy buena para ellos. Bueno, cariños míos. Mira lo que me espera ahí. Mira, mira. Mira. Pero vamos. No pasa nada. Eso se hace en un ratito. Tranquilita. Viendo vídeos de YouTube. Charlando con alguna amiga o amigo. Y ya está. Que muy buenos días de miércoles. Y que nada. Que hay que seguir para adelante. Y ya está. Yo me he llevado tres días seguidos. Desde el domingo. El vídeo que publiqué esta madrugada. Fue del domingo. Y desde el domingo hasta anoche. He estado vomitando. Todo. Todo. Agua. Todo, todo, todo. Agobiadita. Agobiadita. Y ahora voy a desayunar. A ver cómo me va el día hoy. Porque cuando empiezas a vomitar. El estómago se inflama. Y al inflamarse el estómago no te permite comer nada. Te lo echa para afuera. Y ya está. Muchos besitos. Y que tengáis un feliz miércoles. ¿Vale? Os quiero. Y ya está. Y ya está.